Bueno, el Estado cuando tiene esa vocación, en este caso el dominicano, de anomia, de corrupción, de putrefacción, desde arriba hacia abajo, cuando se pone para un ciudadano, y más un ciudadano que hace las cosas por la, no voy a decir por la derecha, pero recta, con mucha seriedad, pues se constituye en todo un leviatán, como aquella obra legendaria de Thomas Hobbes, cuando el Estado hace las cosas mal, cuando el Estado acumula todo ese poder, y sale toda esa putrefacción, y se pone en contra de un ciudadano, que hace las cosas, que tiene, como caudal lo que tiene su seriedad y su trayectoria, pues miren, puede hacer cosas muy grandes. Nuestro siguiente invitado está en una triste y durísima encrucijada, porque está siendo objeto, y por eso hago la alusión a leviatán, de instituciones que deberían prodigar, prodigar la, digamos, una unión, una, digamos, sellar, sellar un alto nivel de moral y de ética alrededor del ciudadano, debería acunarlo. Hay un coronel implicado en esta trama, asqueante, también hay un fiscal, pero para redondear todo, y como, y para hacer un servicio a este leviatán dominicano, está inclusive un concilio cristiano, un concilio cristiano, y una suerte de pastor, que más parece un pastor del infierno. Vamos a hablar de este tema, Ustedes saben que aquí en La Quinta Pata no damos mucha, no damos mucha cabida a las denuncias, porque la depuramos, la analizamos mucho, y esta, la verdad, que creo que debe ser conocida por todos nosotros aquí en este episodio. El profesor Roberto Rodríguez Vallejo nos acompaña, ¿cómo le va? ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está, Edwin? Muy bien. Bien, vamos a hablar del origen, ¿cuál es el problema? Y el lugar es en Dubois, en Dubois, en Yaguate, San Cristóbal. Ese es el epicentro de la gran problemática que usted atraviesa. Bien, muchas gracias, Edwin Cruz. Gracias, José, tu equipo, por darme la oportunidad de exponer ante La Quinta Pata. Mi inquietud y mi preocupación, llamar la atención, en primer lugar, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Presidente Constitucional Luis Rodolfo Avina del Corona, en primer lugar. En segundo lugar, al ministro de Defensa, que he hecho algunas, varias citas, pero parece que no le han llegado. A la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Miriam Germán Brito. Y también, en una instancia, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. He sido un ciudadano, pues, honorable, con una bella familia, de varios hijos y varios nietos, sirviendo para, tanto para el MINER o el Ministerio de Educación, como para la MESI, en el Programa de Inglés por Inmersión. Fui hasta el 2015 coordinador de ese programa en el municipio de Boca Chica. De veras que, a punto de caer en una depresión por todo lo que me ha acontecido desde la pandemia para acá, pues, he reunido fuerza y he tocado puerta a mis amigos de infancia para que me permitan, con sus amigos, evitar que me dé una depresión. Todo inició el 4 de septiembre del 2020 en plena pandemia o en pleno aislamiento por causa de la pandemia. Cuando reúno a mis sobrinos, soy el séptimo de nueve hermanos, la mayoría fallecidos, y reúno a mis sobrinos para que vayamos a visitar la tierra de nuestra herencia, en Dubó, ya que recibimos la noticia de que el campo de nuestra infancia había sido asfaltado y se había sido electrificado. Y al presentarnos por los predios de nuestra herencia, nuestra tierra, pues, me percato con un sobrino mío al lado, en mi vehículo, que hay una caterva de bloques, o sea, una construcción en nuestra tierra. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? Estamos hablando de unas 40, 50 tareas de tierra. Tareas. Tareas de tierra. Eso es una de las propiedades de mi abuelo. Tiene más. Son más. Entonces, al percatarme de que hay una construcción, le he dicho a mi sobrino, mira, yo voy a cruzar, porque el camino es angosto, allá voy a dar la vuelta y cuando vengamos de allá para identificar quién está construyendo, tú vas a activar tu celular y vas a grabar. Así lo hicimos. Y el video que grabó mi sobrino, pues, se explica por sí mismo. ¿Tenemos el video ahí? Sí. ¿Cuánto dura el video? Un minuto, 20 segundos, algo así. Ok, vamos a ponerlo. Uno ve. Vamos a ponerlo. Yo soy el coronel Cuello. ¿Coronel Cuello? Sí. ¿De qué institución? De la Almada. ¿De la Almada Dominicana? Ok, coronel Cuello. Un placer. Sí. Sí. Mire, está hablando precisamente con el propietario de esa tierra. ¿De esta tierra? Sí. Exacto. Ah, Rodríguez Vallejo. Y quisiera saber quién le vendió. Bueno, a mí me vendió Vlad. ¿Vlad? Sí. Ok. ¿Está bien, coronel? Ok. ¿Usted vio el papel que le dio, Vlad? Sí, un papel. Él me hizo un papel de venta. Ok. ¿Está bien? ¿Coronel Cuello de la Almada Dominicana? Está bien. Yo, en nombre de la familia de los herederos de la tierra, Rodríguez Vallejo, le solicito cordialmente y amistosamente que detenga la construcción. Bien, ahí lo vimos el video. Sí. No se preocupe. Sí, continúa el relato. Bien. En vista de que ese señor, pues, le explicamos que detuviera la construcción y nos mandó donde quien... ¿Usted identificaron al que estaba construyendo entonces? No, él se identificó como el coronel Cuello. ¿Pero en qué momento? En ese momento. Ah, lo... En ese libro lo dice. Ah, ya. Lo dice por sí mismo. Lo pasa que no. Ok. Sí. Se identifica como el coronel Cuello y me dice, cuando yo le dije que quien le había vendido, pues, me dice que es un tal Vlad, a quien yo conocía de antemano. Porque ese personaje, en el 2010, me había abordado en mi casa en Boca Chica. Yo vivo en Boca Chica. Sí. Digo, tanto tengo residencia allá, en Dubó, como en Boca Chica. Sí. Pero como trabajo en Boca Chica, permanezco más allá. Ese señor me interceta en mi casa, buscándome para que le sirva de testigo en un tribunal donde lo demandaron otros invasores antes que él de la propiedad nuestra. Lo habían hecho una demanda por él querer invadir. Y lo sometieron a la justicia. Él estaba invadiendo algo más de una tarea. Unos 700 y pico de metros. ¿A quién le estaba invadiendo él? Nuestra tierra. ¿A usted? Sí, la tierra de nosotros, pero quienes lo estaban demandando eran otros invasores que tenían más tiempo que él. ¿Pero usted era amigo de él? No, no somos amigos ni nada. ¿Y cómo se le acerca para decirle, mire, yo le estoy invadiendo a su tía, le ayúdenme? Él buscó a través de familiares, porque nuestra familia vive allá, nuestros primos, etc. Él vive con una prima lejana mía o de mi madre, de su esposa. Y lo hicieron llegar a mi casa. Ah, ok. ¿Entiendes? Cuando llega a mi casa, yo le digo, oh, tú por aquí, sí, sí, vengo a pedirte, a solicitarte que me sirva de testigo en un tribunal y me lleva el acto de alguacil que le enviaron a él para esa época, 2010, mal no recuerdo. Creo que era para octubre del 2010, tenía una cita judicial por invasión de tierra. Allí, yo le digo, pero ¿cómo yo puedo ayudarte en esto? Él me dice, no, lo que pasa es que tú sabes, la gente que se quiere encoger la tierra. Ajá, como yo, como yo también. Dice que yo soy un invasor y me citaron a la justicia. Entonces, yo quiero que tú vayas conmigo de testigo, pero ¿cómo así? No, no, de que tu hermano me vendió. Digo yo, ¿qué? ¿Qué mi hermano te vendió? Mi hermano mayor murió de sesenta y pico de años allá en el 2004. Y yo, pero, Tony Ball está muerto, así le decían a mi hermano, Jorge Rodríguez. Pero Tony Ball murió en el 2004. Hace seis años que te he enterrado, ¿cómo es que él te vendió? Y yo no lo sé. Cuando a él lo mantenía yo, la mesada, porque mamá tenía unos apartamentos en Los Minas, en la casa materna donde nos criamos, hicieron un apartamento y yo era, a la muerte de mamá, yo era quien lo administraba y le daba la mesada a todos mis hermanos y conservo aún, hoy en día, los recibos. Madre murió en el 98. ¿Y cómo quiera él no llevó ningún papel ni nada? El arte de algo así. ¿El papel de que su hermano le vendió nada? Viene ahora. Cuando yo le digo, pero yo nunca supe que él había vendido nada y no creo que él se hubiera atrevido. ¿Él te hizo algún papel? ¿Algún documento? Sí, sí, él me hizo, muéstramelo. Me dice, no, no, yo no lo tengo aquí, está allá en el campo. Digo yo, vamos para el campo. Yo tenía minibuses de transporte para esa época también, además de maestro. Y tomo uno de los minibuses, me meto a mi habitación, tomo la cédula de mi hermano fallecido, más los recibos que él me firmaba. Y me los echó en los sillos y vámonos para el campo. Con colectivo, comparar las firmas. Entonces, cuando llegamos al campo, a su casa, él vive en la avenida principal que me va para Palenque. Me invita a su casa, me invita a entrar. Y cuando entro inmediatamente, me invita a sentar en la sala. Sorpresa para mí, me invita a sentar en los muebles de mi madre, en su casa. ¿Cómo? Y yo, oh, pero ¿qué hacen estos muebles aquí? No, no, tu hermano me los vendió. Bueno. Me senté y yo, wow. A disfrutar y recordarme de parte de mi adolescencia. Porque son unos muebles bien cómodos, tapizados. Bueno. Se mete para la habitación a buscar el papel, el documento que mi hermano supuestamente le hizo. Su esposa, como nos conocemos, somos primos lejanos. Incluso me brinda almuerzo. Me dice, mira, hace mucho calor, salpa el gasebo. Y ven. Porque él no salía de la habitación. Me brinda comida, ¿cómo? Como a los cuarenta y pico de minuto. No, pero buscando un papel. Buscando un papel en la habitación. Y yo, pero ven acá. Yo tengo que irme a trabajar. Ven. Sale a la prisa sudado, con una franela. Y me muestra un papel manuscrito. Me lo muestra así. Digo yo, déjame leerlo. Dios mío. Míralo, léelo. Mira, tú ves, ese es el papel que me hizo tu hermano. Digo yo, déjame leerlo. Y casi rebatando. Yo si no lo puedo leer, imagínate. Casi se lo rebato. Veo que tiene la firma y el sello del alcalde de la época. Y tiene dos testigos. Tal vez, no sé si debo decir esto aquí. Mi hermano mayor era prostituto, cuarero. O sea, visitaba cabarese y esas cosas. Sí. Y allá tenía este tipo de mujeres. Y aparece, no sin firma, el nombre de una de esas mujeres que cuando él estaba en sus últimas, nosotros le pagábamos para que lo atienda. Ok. ¿Entiendes? Y el actual alcalde de allá de Dubó, como testigos. ¿El actual alcalde de Dubó? El actual alcalde de Dubó. ¿Y cómo se llama él? Se llama Juan Domingo Vallejo. Juan Domingo Vallejo. Disculpe, pero en ese entonces no era alcalde. En ese entonces no era alcalde. El alcalde era mi hermano, de hecho. Ah. Que fue alcalde allá. Ah, su hermano fue alcalde. Fue alcalde, sí. Ok. Entonces, cuando veo esos dos testigos, firma y sello del alcalde, pero en ningún sitio veo ni el nombre ni la firma de mi hermano. Digo yo, bueno, mira, lamentablemente yo no te puedo reconocer esto, ni te puedo servir de testigo, porque este papel que tú me estás mostrando no tiene ni la firma de mi hermano, ni siquiera el nombre. Sí, pero es válido. Mira, es del alcalde. Pero mi hermano está fallecido. Lamentablemente resuelve tú como puedas. Estamos en el 2010. Estamos en el 2010. Ok. Cuando, pues, me retiro. Ocho años después, voy a una reunión al campo. O sea, disculpe, en eso del 2010, 2018, antes de eso, todo normal. Tranquilo, a la vida de la correa normal. Y él se quedó viviendo en su terreno. Yo no sé qué pasó. Pero usted, usted dejó eso así. Lo que pasa es que un maestro, cinco tantas, mira, mañana, tarde, noche, un instituto de idiomas, y prepara tiempo para viajar, mis sobrinos de vez en cuando iban a la casa materna. Muy ocupado aquí. Muchas responsabilidades. Entonces, me dice, voy a una reunión, que me invitaron allá al campo. Y me abordan dos señoras que me abordan. Me dicen, mira, Roberto, ella quiere hablar contigo. Una prima lejana mía va con otra señora. Y me dicen, ¿cómo le puede servir? Mira, mi madre, tú conociste a única, ¿verdad? Y yo, sí, yo era un niño, sí, pero ella era amiga de mi madre, ella vivía allí. Bueno, pues mira, yo soy Esperanza, la hija de ella. Pero mi madre nunca tuvo tierra aquí, porque ahí le había prestado tu abuelo, donde ella vivía. Y yo quiero, ella falleció hace mucho, pero como no tenemos tierra aquí, para recordarme de mi infancia, yo quiero construir aquí arriba. Tú me permites construir allá. Y digo yo, ¿pero cómo hacía? ¿Dónde? En lo que era de Blas, Blas me vendió su derecho. Y digo yo, ¿qué? Pero, ¿él te hizo algún papel? Me dice, sí, él me dio este papel. Yo no lo tomé, sino que lo vi. En un folder. Y digo, yo léelo a ver. Porque ya yo lo conocía. Lo leí. Y digo yo, mira a ver si está la firma de Tanibola ahí, de mi hermano. No. Y dice, bueno, ahí está tu respuesta. No te puedo dejar construir. Se van discutiendo ellas dos. No, que él va a tener que devolvernos los cuartos. Ay, Dios mío. Dinero. No sé en qué paro. Me fui. Y luego, en el 2020, que es que hago presencia con mi sobrino, porque ya entalviaron, pusieron luz, etcétera, en fin, para poder luz, es que me encuentro con la escena del coronel, que me dice que Blas le vendió. Inmediatamente arranco para donde Blas, después del video. No sé, me gustaría que lo vea para que tuviera. ¿Hay otro video? Sí, hay otro video. ¿Cuándo usted habla con Blas? Sí, cuando yo hablo con Blas. Pero ese es más largo, ¿no? ¿Cuánto duro? No sé exactamente. Sí, duró unos minutos ahí. Yo lo vi, hermano, duró como unos cuatro minutos, algo así. Si mal no recuerdo. Bueno, no, pero sigue hablándolo por aquí. Pero no importa, lo ponemos sin audio. Lo ponemos sin audio, en lo que ustedes han bien. Sí. El reencuentro de Blas y usted luego de 10 años. Luego de desacto. Ajá. Luego de 10 años, precisamente. Mis sobrinos, pues, que están grabando. Yo estoy dialogando con él, estamos con mascarilla, él está sentado y la esposa está lavando, con un canato frente a nosotros, ahí de ropa. Yo le he dicho, oye, me he encontrado un señor allí que se identifica como el coronel Cuello, que dice que tú le vendiste. Pero todo eso que tú me has explicado, le digo yo, aunque esa parte no esté en el video, de que el señor te ha bendecido, que tuviste un accidente, que esto y lo otro, y que ahora que eres cristiano. Te le dice Blas. Él me dice ahí, que es cristiano. De hecho, en el video él lo reitera. Todo eso que me dice, yo veo de veras que el señor te ha bendecido mucho. Me dice que tienes seis vehículos y que tienes más tierra. Ok. Y yo, tú diciéndome eso, yo no creo que tú hubieses tenido la necesidad de meter a la familia en problemas, porque yo voy ahora ya a la tierra y alguien tiene una construcción, está haciendo una zapata, y se identifica como un coronel que tú le vendiste. Y tú sabes bien que yo no te reconocí la venta que me dijiste que mi hermano te hizo. Porque no tenía la firma de mi hermano. Entonces, por dos o trescientos mil pesos que tú hayas vendido, ¿en cuánto vendiste? Primero me dice que en doscientos mil y después que en doscientos cuarenta mil. No, 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 doscientos cuarenta me dice. Eso es muy poca cosa para tú meter a la familia en problemas ahora, porque te voy a solicitar que vamos a negociar, vamos a hablar. Disculpe, esos doscientos cuarenta mil, ¿qué espacio de terreno? ¿Cuánto gastaré? Setecientos cincuenta y tres metros cuadrados, yo lo medí. ¿Setecientos cincuenta y tres metros cuadrados? ¿Eso es mucho? ¿Mucho dinero o mucho terreno? Mucho terreno y poco dinero. Mucho terreno y muy poco dinero. Muy poco dinero. Mucho terreno. Sí. Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que dile a ese señor que destenga la construcción hasta que hablemos. Entonces, ahí en el mismo video que él me dice, esa parte del video que tengo, mire, mi hermano, yo no puedo decirle eso a ese señor, porque entonces yo estoy diciendo que eso no es mío, que tú y lo otro. Y usted sabe que yo soy, y yo soy cristiano. Usted me conoce. Así mismo hace. En el video. Ustedes lo van a ver. Entonces, yo le digo, pero si no le dice, lamentablemente, yo voy a tener que recurrir a la justicia. Dice, proceda como usted quiera. Y digo yo, entonces, ¿por qué tú no le dijiste a mi hermano que te firmara el papel? Dice, no, esa firma está. Muéstramelo. Y digo yo, oye, es más peligroso que una falsificación de firma, ahora, para que no se metan en problemas. No, no, esa firma está, procede, y tú verás que allá tú la vas a ver. Para cortarle la historia, 2020, no accedió y el coronel siguió la construcción. Aquí está hasta donde llegó construyendo ese coronel. Yo le preparé, coronel, coronel, aquí. Un acto. Yo le preparé. Mire. Ese coronel construyó una verja perimetral con cisterna. A la cámara. Ah, perdón. A la cámara, sí, esa cámara que está ahí frente a usted. Perfecto. Construyó una verja perimetral de 700. Esa es una cisterna que hay, construida por el coronel. Se puede ver. Esto es una cisterna, dice usted, ¿no? Sí. Pero para que muestren las otras fotos, está la verja perimetral que hizo el coronel. Es el vehículo del coronel en ese entonces, con la placa y todo. Ahí están los bloques. Bien. No se preocupe que usted tiene todo eso ahí sustentado. Siga con el relato. Siga con el relato porque usted tiene ahí todo. Ahí está la documentación. No se preocupe. Bien. ¿Qué pasa? Que al él decirme que yo tengo que llevar documentación y toda esa cosa, pues yo lo intimé mediante algo así. Le preparé una instancia combinándolo a la paralización de la construcción. Eso fue día 4, el día 22, menos 4, 18 días después que conseguí. Los abogados que conseguí en ese momento para que me asistieran, pues lo quisieron estafarme. ¿Quisieron estafarlo a usted? Me estafaron. No quisieron, no me estafaron. De hecho, tengo el recibo de uno de ellos ahí, el que más brega me ha dado, que no me hizo el trabajo. Yo se lo presenté al tribunal y luego fue el mejor defensor de ellos. Ah, del coronel. Especialmente de Vlad, el coronel llevaba a su propio abogado, aparte, pero fue también defensor del coronel y del grupo porque ellos cambiaban de abogado cada vez que incidentaban las vistas y las audiencias. Algo terrible. Bien, entonces, no se emperó a parar la construcción. Yo acudí al abogado del Estado. Preparé mi instancia. Yo soy desertor de la carrera de Derecho, en realidad, porque me era más fácil hacerme licenciado en idiomas. En idiomas. Y manejo un poquito los términos. Me asiste siempre un amigo de allá de los Minas, presentando credenciales, luego llamándome como interventor voluntario y esas cosas así para... Le agradezco mucho a ese amigo. Ahora, en realidad, no me está asistiendo porque lo nombraron en educación. Muy bien. Hizo una validación docente. En fin, que tres años después consigo el auxilio de la Fuerza Pública mediante el abogado del Estado, con todas las evidencias. Pero durante el proceso cometieron muchos desaciertos. Los militares, especialmente, me pusieron una ficha. Los militares. Los militares. El coronel me puso una ficha, falsa, sí. ¿La ficha en la policía? Una ficha en los documentos de... Papel de buena conducta. Mire, este documento dice aquí de información ciudadana, que eso lo manejan las instituciones gubernamentales, nada más. El gobierno o la fiscalía. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ellos entraron a esta página con su usuario, porque se necesita un usuario. Y ese usuario que dice ahí, Juan Alberto de Jesús Salmón Ureña, resultó ser cuñado del coronel. Cuñado del coronel que entró a esa página y modificó algo de sus datos. Sí, de mis datos. Entonces, aquí buscó mi nombre. Todo eso soy yo en diferentes etapas de mi vida. Mi cédula, ¿verdad? Y todos estos son familiares míos o donde yo he trabajado. Sí, muy bien. Ahora, ¿qué modificó él ahí? Él modificó aquí. Buscó o buscaron una coletilla de alguien con mi mismo nombre y mi misma edad, pero con diferencia de cédula y de fecha de nacimiento. Ajá. Pero mi mismo nombre, Roberto Rodríguez Morillo. En vez de Vallejo, yo soy Vallejo, Morillo. Sí. Insertaron una coletilla ahí donde ese señor tiene una ficha, la 13012, y que hizo cárcel en la Penitenciaría Nacional de la Victoria en el año 2020. ¿Se lo pusieron usted ahí? Y se la pusieron, la insertaron en mí y dijeron que yo tengo una ficha. Wow, ¿eso se puede hacer tan fácil? Los militares, bueno, parece que están impuestos a hacerlo, porque para hacerlo así, están perfectos. De hecho, no me hubiese afectado, porque inmediatamente, cuatro meses después del coronel, en una vista, decirme que tenía un expediente donde yo había hecho cárcel, ¿por qué salió con eso? Porque yo logré que mediante el Ministerio de las Fuerzas Armadas era que yo lo citaba a él para que pudiera acudir a las vistas del abogado del Estado. Sí. Desde octubre del 2023, él pude lograr que acudiera a esa vista, porque siempre incidentaban. El 15 de septiembre del 2021. Y ese 15 de septiembre del 2021, el coronel se destapa, porque ahí se conoce la vista de fondo de la reclamación, de la demanda. Se destapa con este acto de venta entre Blá y la señora Santa Yudelca de Jesús. Resultó que esa Santa Yudelca de Jesús, en una ocasión que fuimos a intimar, a notificar al coronel en su comandancia, porque es un capitán de navío de la Armada Dominicana, no nos quisieron recibir, los protegían allí, sus compañeros. No nos quisieron recibir el lateo de Alguacil, pero nos dieron su dirección en la ciudad de Juan Bosch. Ok. Al ir a notificarlo allá, yo llevé a Alguacil, precisamente a la ciudad de Juan Bosch, él se transportó, se trasladó al apartamento, y la señora que recibió la notificación de Alguacil, es esta señora, Santa Yudelca de Jesús, la esposa de él, y se identificó como su esposa. Muy bien. Luego el acto de venta en el tribunal, el 15 de septiembre, aparece con que Blá no le vendió al coronel, sino a su esposa. Cuando él esgrimió este acto de venta, entonces yo le he dicho... Disculpe, este acto de venta tiene la firma de... Sí, sí. Ok, muy bien. Tiene las firmas. Ya, ok. Ahí atrás. Yo le he dicho, pero, y aparece en el audio, de hecho, pero, señor, yo tengo un video donde usted se identifica como coronel, como el coronel Cuello, y que usted es el dueño de la construcción, la propiedad. Cuando yo le dije eso, entonces, él dice, ¿y qué juez ordenó ese video? De hecho, yo ando con un expediente aquí donde dice que usted hizo cárcel, 15 de septiembre de 2021. Luego, el 12 de diciembre del 2021, yo salgo electo como miembro de la Junta Disciplinaria de la Asociación de Agricultores Teolinda Discusión allá en Dugó. Pero, después de ser electo en asamblea, que solo puede revocar eso otra asamblea, entonces, uno, un primo lejano de mi madre, objeta mi elección. Pero ya estoy elegido. Y habla con las autoridades de la asociación, y dice, ese primo iba a favor, porque él es tío de la esposa de Blas. Iba al tribunal siempre a difamarme. Yo tengo fotos de él, está incluido en el expediente. Foto de él y un hermano mío, él yendo al tribunal. ¿A difamarlo con qué? O a desacreditarme ante el abogado del Estado, como que yo era un delincuente, que yo... ¿Y él apoyaba la tesis de que usted había hecho cárcel? Exacto, apoyaba esa tesis. De hecho, lo difundió allá. Exacto. Él lo objetó, alegando el mismo argumento del coronel, ¿no? Del coronel. Que usted hizo cárcel. Y que yo no podía ocupar ningún puesto en la directiva de la asociación, porque yo era un delincuente. Asociación de Agricultores. ¿Usted es agricultor? Tenemos tierra. Yo, en realidad, no me he dedicado de lleno a esos meneteres, pero por lo regular... Muy bien, continúe. En mi jubilación, eso es lo que quiero ir a hacer. Ah, ya. Entonces, ese señor objeta. Luego, yo me sorprendo, porque cuando ya se va a tomar posesión la nueva directiva, me llama el sargento Isidro Vallejo, que es el secretario ejecutivo de la asociación, y todos pagamos nuestras cuotas, nuestros recibos y todas esas cuestiones ahí, un miembro activo. Él me llama el 18 de enero del 2022 y me dice que, mire, que yo iba a hacer porque él tenía el documento donde yo aparecía fichado, y yo le dije que me lo enviara para yo ver qué dice el documento. Entonces, él argumenta y dice cosas demás, como que yo tenía vehículos ilegales, que tenía armas de fuego ilegales y esas cosas. Dice él audiblemente. Que no lo dice... Que no lo dice... Que no lo dice la ficha, la ficha esa que vimos, no dice nada de eso. ¿Tú entiendes? Sí. Pero él argumentó eso. El asunto es que entonces, el 6 de febrero, que era la asamblea de toma de posesión de las cuestiones, él me dice que yo tengo que llevar mi certificado de buena conducta y todo eso. Yo lo saco. Siendo certificado, me dirigí inmediatamente a la Procuraduría General de la República. Saco mi papel de buena conducta, mi certificación de no antecedentes penales, pero ese mismo día... Disculpe, pero ese certificado de buena conducta salió limpio. Limpio, limpio, limpio. Está aquí, está aquí. Yo creo que está aquí, tú lo tienes aquí. Sí, míralo aquí. Sí, yo lo vi. Limpio. ¿Eso significa que la modificación a su registro no había sido hecha todavía? No, no, no. Lo que pasa es que esa modificación se preparó como objetivo de desacreditarme allá y ante el abogado del Estado. Pero eso... No era real. Ok, ellos... No es que ellos tienen el poder de modificar los datos dentro del sistema y que eso quede dentro del sistema. Eso yo lo deconozco. Sino que ellos imprimieron eso y lo alteraron. Ah, ok, ahora entiendo. Entonces aquí yo perdí el susto que tenía porque yo digo, pero ¿cómo pueden ponerme una ficha? Y el 31 de enero del 2022, ahí tiene fecha este, inmediatamente me dieron este megacentro. Yo arranqué para el Palacio de la Policía Nacional y me fui al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de la Policía Nacional, en donde también me dieron una certificación de no aparecer en los archivos de la policía. Muy bien. Ahí está precisamente el recibo que pagué en la policía y el impuesto del... Sí, ok, continúo. ¿Qué pasa? Que ellos, no obstante, yo le presenté eso tanto al presidente de la asociación como al abogado principal de la asociación, que es el consultor jurídico, un funcionario del gobierno precisamente de esa asociación, que se creó esa asociación en una parcela titulada, que eso también es ilegal. ¿Entiendes? Porque no se puede crear ningún tipo de asociación sin fines de lucro en una parcela privada, ¿entiendes? Titulada, ya parcela que no tan titulada, está bien. ¿Le mostró la certificación y todo eso? Y nada, sencillamente no le hicieron caso. No le hicieron caso. Sencillamente. Y me excluyeron, porque incluso bajo amenazas, etcétera, especialmente después del desalojo, que yo no podía acercarme por ahí para ello evitar, pues, agresión física, pues, deje de ir por ahí. Después del desalojo. Después del desalojo. Entonces, de hecho, me... Disculpe, ¿cuál desalojo? ¿Eh? Oh, lo que pasa es que yo obtuve la autorización del gobierno del Estado. ¿Usted logró desalojar al coronel? Desalojar al coronel. Ah, eso es importante, eso es importante. Eso es importante que logré desalojar al coronel más los invasores que habían anteriormente. Ah, entonces lo que estaban era una venganza. Exacto. Una vendetta. Ve. Armándole todo eso y por lo menos vamos a sacarlo de la asociación. Exacto. Exacto. Entonces, como, déjame ver, me hicieron daño en la asociación, mi reputación allá, Novalo en Chele, ve, aunque ellos, toda esa familia saben que eso era de mi abuelo, ve, la iglesia precisamente. Hay una iglesia que se instala ahí. Una iglesia que... ¿Cómo se instala esa iglesia? Tritar ahí, precisamente, yo nunca me fui contra la iglesia desde el principio, porque al momento de yo nacer, mi mamá conoció a Jesucristo, se convirtió, de hecho, Arias Mato. Somos amigos del general, somos amigos de infancia, precisamente por su madre y la mía, bien amigas, vecinos. Y... y de... vivía allá en mi casa, Damián. Este... es mi hermano. De entonces... Entonces, ¿la iglesia se instala ahí? ¿En qué año? En el 19... en realidad, desde antes del... yo tener 10, 11 años, se... O sea, que de toda la vida estaba esa iglesia ahí. Mi abuelo hizo una donación y, de hecho, mi abuelo se apoyó de mí para marcar el terreno. Ok. ¿Ese terreno era de la iglesia, entonces? Hasta... hasta este momento. Ajá. Hasta ahora. Ok. Hasta ahora yo siempre lo reconocí y todo eso. Marcó, pero yo era un niño. Él se apoyó de mí, porque estaba revaloso cuando estaba marcando. Está bien. Mi abuelo era gambado, con un batoncito, 80 y pico de años. Está bien. ¿Cuál es el problema de la iglesia ahora? El problema de la iglesia es el siguiente. Que yo tengo aquí evidencia del chat mío y del pastor. Cuando yo conocí al pastor, fue el día 3 de octubre del año 2020. 3 de octubre del año 2020, gestiono con una hermana apostisa mía, que me consigue el número del pastor, que es evangélica, y lo llamo. Hablo con él a ver si él me podía recibir el... Eso era sábado, el domingo siguiente, que era el día 4, para que yo quería reunirme con él. Ahí tengo el chat de él, audio también, nota de voz, diciéndome que me está esperando y todo eso. Me reúno con él, grabo nuestra reunión, con una sobrina mía, en la iglesia. ¿Él sabía que lo estaban grabando? No, no creo que sabía. ¿Y por qué usted grabó? No sabía. Bueno, lo que pasa es que yo quería identificar qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué no haciendo? O sea, ¿por qué usted fue a hablar con el pastor? Yo fui a hablar con el pastor para que él se viera de intermediario, porque mi abuelo donó a la iglesia, los invasores son miembros de la iglesia, ¿entiendes? Y todos los invasores, miembros de la iglesia, para que él se viera de enlace entre nosotros y los invasores, para que negociáramos. Yo fui a hablar con el pastor por eso y también para... Pero disculpe, porque el único invasor que tenemos ahora aquí es el coronel. ¿Quién me ha identificado? Era el coronel. Hay más invasores. No, recuérdate que te dije que Blanc fue sometido por invasores anteriores. Ajá. Para... Y él fue a solicitar mi apoyo. O sea, anterior hablar que le vendió al coronel... Ah, el acto de alguacilera por eso, por el tema del acto de alguacilera. Ok, muy bien. Entonces usted, ya en el 20 usted tiene una lucha con este coronel, pero también con otros invasores. Bueno, porque lo que pasa es que en el abogado del Estado, cuando tú vas, tú aprovechas para... Y se le hacen los telegramas. Es cualquier ilegal que esté en el terreno. Bueno, ya usted fue al pastor para... Para que se viera al intermedio y ario. Porque los miembros de la iglesia son parte de... De los invasores. Y mínimo, mínimo, la función de un pastor es esa. Yo estuve en esos aprestos religiosos en el campo de mi esposa. Ah, ok. ¿Y cuál fue la conversación de ustedes? Allí el pastor, yo le digo que quiero reunirme con los líderes de la iglesia, porque él, de seguro, incluso cuando esa donación se hizo, él ni siquiera estaba ahí. Ese pastor tiene unos 16, 17 años ahí. ¿Qué pasa? Le he dicho, además, que me muestre el acto de donación que hizo mi abuelo, porque mi madre murió con la incertidumbre, le he dicho así verbalmente, de que la casa pastoral que se hizo después de la muerte de mi abuelo, se hizo sin permiso de mi madre, y ella murió con esa incertidumbre de si estaba dentro del predio donado. Pero murió con ese incertidumbre. Mi abuelo sí donó el terreno, pero una iglesia. Lo que estaba en duda es que sí, la casa del pastor también estaba dentro de la donación. Exacto. ¿Qué hicieron luego de que murió un pastor que viajaba? Pero un momento. Si usted va a pedirle ayuda, ¿y por qué entonces usted le va a pedir ayuda? Y usted también le dice, no, pero la casa del pastor está en duda ahí también. O sea, no entiendo ahí su estrategia. Yo quiero, la estrategia mía es saber qué cantidad de terreno mi abuelo donó, porque yo era un niño cuando la donación. Entonces, como mi mamá siempre, incluso ella llegó a mi casa una vez molesta, porque ella iba a hacer una casa en esa área, y no pudo hacerla porque habían hecho la casa pastoral pegada de la iglesia. Ella tuvo que hacer otra casa más abajo. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, yo quería saber qué cantidad, no solo yo, mis hermanos también. Mi abuelo había donado y si había en realidad una certificación de donación. Él me dice que sí, primero, que iba a gestionarla, como que había visto ese documento. Y digo yo, aunque él no lo tenga, pues el concilio debe tenerlo, porque no fue a ese pastor que se le donó. Sí, claro. El asunto es que el hombre, luego en el chat, me dice que con respecto, porque yo lo he tirado varios días después, que me diga en qué quedaron con la reunión, ¿verdad? O sea, que él no puede hacer eso porque los líderes actuales no son los mismos que los anteriores y que ellos no están en la disposición de reunirse con usted, dice el pastor. Muy bien. Luego, unos varios meses después, ahí están las fechas, le solicito, según el caso va avanzando y se va complicando, le solicito que nos sirva de intermediario, intermediario no, de moderador, en una reunión pacífica entre los invasores y nosotros, ya que ellos son, viven ahí mismo, contigo, del vecino. ¿Cuántas familias? Es prácticamente una sola familia, dos familias, como con varias casitas que se repartieron entre los hijos del invasor. Ve, es una seis, siete casas. Me dice eso, que me da respuesta al yo solicitarle que se viera de intermediario. Me dice que lamentablemente él no iba a poder servir de intermediario en esa reunión porque puede traer opiniones encontradas y asuntos judiciales que él no estaba dispuesto a involucrar su ministerio en ese asunto. Eso fue en mayo del 2021. Mayo del 2021. Perfecto. Como seguí el caso, me doy cuenta después que el coronel asiste en septiembre, tú sabes que uno deposita documentos ante el abogado del estado, en distintas instancias, y veo, retiro un documento donde está una certificación que hace el pastor con el membrete de la iglesia, el sello de la iglesia. Sí, no se preocupe. Los diáconos. Esa es nuestra casa materna. Los diáconos. Aquí está el chat mío y del pastor. Y mira la certificación que hace el pastor aquí. La leo. Sí, leo. Dice lo siguiente. A quien puede interesar. Dice primero, Iglesia de Dios Tabernáculo de Hashem. Fecha. Sábado 13 de octubre del año 2021. Yaguate, San Cristóbal. Dice, A quien pueda interesar. Saludos respetuosos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cordialmente nos dirigimos a ustedes con la finalidad de certificar la compra de un terreno realizada por el señor Santo Cuevas Vallejo, portador de la cédula de identidad número 0820018575-2. Fecha. No, no. Dicha. Dicha compra. Dicha compra fue realizada al señor Jorge Rodríguez Vallejo, alias Tanibol. El acto de compra y venta fue realizado en la comunidad de Dubó, Yaguate, San Cristóbal. ¿Qué dice aquí? Dice. Iba a ser la presente, para carta, para... Exacto. ¿Cómo se requiere? Entonces, Eddie B. Nina. Él se llama Eddie Benjamín Nina Pimentel. El pastor. La firma de él. Eddie Nina Pastor. Exacto. Aquí dice, Amaury Vallejo, copastor. Aquí dice Teresa Pérez. Secretaria. Secretaria. Y Lidia Cabrera Lugo, consejera. Pero no solo tiene el membrete de la iglesia. Tiene el sello de la iglesia. ¿Verdad? Sí. Él es el representante de ese concilio en la comunidad. Porque él es el pastor. Yo, cuando veo esto y con esta fecha, digo yo, oye, pero ese pastor será un pastor alemán, ingrato, sin vergüenza. Porque, ¿cómo es que él me dice a mí, textualmente, con evidencia, que él no puede involucrarse en trasparte para salir de moderador ante una negociación entre los invasores y nosotros? Y solo de mayo a octubre, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cinco meses después, él hace una carta a favor de un invasor, certificando algo que si ese señor le hubiese llevado un acto de venta firmado por mi hermano, no hay problema. Porque yo mismo le hubiera reconocido la venta. Pero para él hacer esto es que ese tipo tiene que pagar muy buenos diezmos. Porque él es un portentoso de allá. Un herrero, bien bueno. Buena posición económica. ¿Entiendes? Paga muy buenos diezmos y por eso él le hizo la certificación. Bien. Bien. Entonces, no me quedo ahí porque yo soy una persona totalmente pacífica. Con esto reúno este expediente, lo preparo y lo llevo al concilio de la Iglesia de Dios, donde el reverendo Juan Tiburcio, su abogado y la plana mayor del concilio, que está en la avenida donde está la embajada americana, ¿cómo se llama? Jacobo. La Jacobo Masluta. Ese concilio de la Iglesia de Dios, está en un edificio. Me reúno con él. En la Colombia. Me reúno con ellos. Me reúno con la plana mayor. Ellos me comparten sus números, aunque no me compartieron el número del obispo general de Tiburcio, Juan Tiburcio. Y también grabé esa reunión porque quiero ver cómo actúan. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Bueno, que iban a convocar una reunión al pastor allá y de hecho lo hicieron. Me reúno con ellos y me dicen que el pastor estaba ahí, pero que no lo permitieron entrar a nuestra reunión, que él estaba en otra habitación, supuestamente. Luego veo que se hacen de la vista gorda porque como seis meses después de eso sigue el proceso y al seguir el proceso yo conmino mediante acto de algo así al pastor que deposite el documento de la donación allá ya que él me lo negó a mí, en el abogado del Estado. Lo deposita y por aquí está copia del mismo. No sé si deposita el original o copia, pero aparece sí la firma de mi abuelo. Ah, bueno. Que le donó... Los terrenos para la iglesia. El terreno para la iglesia. ¿Y la casa pastoral? Sí, la casa pastoral no. No aparece. No, no aparece. ¿Qué? Exacto. ¿Qué pasa? Que como seis meses después muere un hermano postizo mío allá. Y veo que él auspicia en el velatorio. Luego... ¿O sea, cubre todos los gastos? No, no. ¿O sea, la ceremonia? Ah, la ceremonia. La ceremonia, ok. La auspicia en la ceremonia. ¿Pastor? El pastor, sí. Ok. Porque la comunidad... ¿Su hermano era cristiano? ¿Era cristiano también? ¿Y se conciliaba en ese iglesia? No, no, él no era cristiano. Ok. Su madre sí. Ok. Mi mamá potiza, prácticamente, doña Sonia. Mamá Sonia. Luego, unos cuantos meses después, muere y también él auspicia. O sea... ¿Su mamá, su mamá, postiza, su madrastra? No, no. Es que cuando íbamos allá al campo, por lo regular, la casita de mis abuelos y la fraternidad no era buena y ella nos daba al velatorio y nos criábamos juntos. Pero ella sí se congregaba en esa iglesia. Me parece que sí. Sí, porque a través de ella es que el pastor, entonces, auspicia la ceremonia de la muerte. No, que las hijas de ella, esa secretaria es una hermana mía, postiza. Ah, es que es un problema de familia. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que auspicia, y digo yo, pero estas autoridades, pues, mínimo debieron de trasladar a ese pastor. Porque, oye, eso es un acto de ingratitud. Sí. Cuando veo eso, pues, lo que hago es lo siguiente. Lo combino a depositar el documento de donación, y al combinar el documento de donación, al llevar el documento de donación, veo la cantidad de terreno, y veo que la casa pastoral no está dentro del periodo donado. Pero, sin embargo, en la misma parcela ellos hicieron una iglesia nueve hace más de 15 años. Lo cual, la iglesia que donó mi abuelo estaba vacía por ese tiempo. ¿Me entiendes? Hasta ahora, que la ocuparon en estos días, otra vez. Y solo la casa pastoral estaba ocupada. En el momento del desalojo, ese mismo día, el pastor le cede la iglesia y la casa pastoral a los desalojados. Y él se va a vivir para Ayahuati. Yo, en realidad, no me sentí mal, porque el servicio, la función de un pastor es socorrer al necesitado, y si en un desalojo están desvalidos, bueno, dale albergue. Pero por un tiempo definido, porque están en nuestra tierra. Es el frente de nuestra parcela. Pasa octubre. El desalojo se realizó el 10 de octubre del 2023. Pasa octubre completo y los desalojados en la casa pastoral y en la iglesia. Y cuando nosotros tomamos posesión de nuestra propiedad, ellos entonces empiezan a provocarnos y a envenenar los frutos. De hecho, yo le llevé una lechosa a mi esposa. Y pelándola, le quemó la mano. ¿Los cristianos? Pelándola, le quemó la mano. Los cristianos, para que tú veas. Para que tú veas a los cristianos. Y luego aparece un audio y un video donde uno de ellos me está desafiando. ¿A pelear? A pelear, sí, a pelear. Yo digo, pero ese pastor mínimo quiero un baño de sangre, que saque a esa gente de ahí ya. Porque estamos aquí mismo y ellos saben que fueron desalojados. Ahí están los audios y los videos. Y las fotos de los frutos envenenados y todo eso. De hecho, tomé una que encontró envenenada a un sobrino mío allá. Entonces, se la llevé al fiscal de Yaguate para que la diera. La lechosa envenenada. Nos temperaron. El asunto es que el proceso sigue. Y ocho días después del desalojo, Entonces, yo reúno toda la documentación falsificada y todo el daño que me hicieron y someto al tribunal, a la fiscalía, porque esto es una querella penal, ¿verdad? De acción pública con instancia privada. Hay instancia privada. Porque tengo que gestionarla yo porque el daño fue a mí. Entonces, pero debo de usar al Ministerio Público porque se constituyeron en la asociación de malhechores y falsificación de documentos. Es penal. Yo reúno toda la documentación, los videos y todo eso y preparo un expediente bien instrumentado, individualizando cada uno de los imputados y todo eso. Y el 18 de octubre, ocho días después del desalojo, aquí está la evidencia de la recepción del documento. Entonces, no se preocupe, continúe. La deposito en la fiscalía y esa semana le tocó al magistrado Juan Emanuel Escoto Hidalgo. Y su protocolo allá es que a lo que le toque en el 17, que es el destacamento de San Cristóbal, frente al parque, en esa fiscalía, por una semana todos los casos que lleguen allí es el fiscal titular. Sí, claro. Resulta y viene a ser que a partir de ahí hubo cuatro vistas de conciliación en el juzgado de Madre Vieja, en San Cristóbal, para que esos imputados y yo conciliáramos. Sí. Pero ellos, hubo cuatro vistas porque ellos incidentaban las vistas y... Para que se pospusieran. Sí, incidentar es para que no te conviene que se vaya a fondo y por eso falta uno, falta el otro. ¿Cuándo se dio entonces? La cuarta se dio y se levantó un acta de no conciliación. Aquí está. ¿Verdad? Al levantarse el acta de no conciliación, el 22 de febrero de este año, ¿qué procede? Que el magistrado someta a la justicia, a los imputados, y le dé curso... Al juicio. Al juicio, al proceso. Muy bien. En instrucción. Sí. ¿Qué pasa? Que pasan dos meses y el fiscal, el magistrado Juan Emanuel X. Hidalgo, empieza a darme viaje y ponerme cita y ya déjame esperando. Yo, cada vez que tengo que trasladarme de Bocachica a San Cristóbal, es un permiso que tengo que solicitar y es un viaje. Muy bien. Me hizo ir hasta el Viernes Santo y yo tengo los audios porque yo lo grabo cada vez que lo llamaba. Tengo los audios. Hasta el Viernes Santo y me dejó esperando. Aproveché, creo que fue el primero de abril, que él saliera de una audiencia y lo esperé. ¿De sorpresa? De sorpresa, sí. Para que él me diga cuándo va a darle curso al expediente. ¿Qué le dijo? Sale, lo esperé tres horas. Tres horas. Él es una puerta de cristal hablando con otro juez o un abogado, no sé quién era. Cuando, y él me veía y yo esperándolo pacientemente. Cuando sale, sale molesto. Me dice, mira, de tu expediente yo me voy a inhibir. Ok. Y yo lo miro y le digo, bueno, pues, iníbase, porque hay más fiscales. Porque el que usted se iniba, lo que me dice a mí es que usted tiene vínculo con uno de los imputados. ¿Qué razón le dio él? No. Sencillamente, me dijo así que se iba a inhibir. ¿Y ya no le dio? No. Luego me comentó, me dice, ese expediente es muy voluminoso. Me comenta eso. No tenía tiempo para eso. Ok. Yo no tenía tiempo para eso. ¿Qué pasó después? Después que me dice así que se va a inhibir y yo confiando que el proceso va a pasar a manos de otro fiscal, que es lo que corresponde, me voy para mi casa y 24 días después recibo una llamada, la tengo grabada también, que vaya a retirar una correspondencia a la Fiscalía de San Cristóbal. Yo le pregunto de qué se trate esa correspondencia. Ah, no, está bien, ya me sé a darle un número. Tengo que gestionar un permiso, lo gestione al 25, para ir el 26. Fui el 26, retiro la supuesta correspondencia. La correspondencia no era nada menos que el dictamen del fiscal. ¿De cuál fiscal? De ese fiscal, Juan Manuel Escoto Hidalgo, que tiene que dar un dictamen de si va a proceder con el caso o no. Ok, ¿qué dice entonces el dictamen? Dice el dictamen... No, no se apure. No, no, pero no se preocupe, usted lo tiene en memoria. El dictamen, lo que... ni siquiera me querían dejar leerlo, la secretaria. Veo que me tratan de una manera diferente. Claro, ya sabemos lo que hay. ¿Qué decía el dictamen? El dictamen dice que es una intención de archivo con nada más cinco días para recurrirlo, pero yo lo estoy retirando un viernes para yo preparar una instancia y... Para evitar que lo archiven. Para evitar una objeción de archivo. Para evitar muy poco tiempo. Muy poco tiempo, pero lo hice. 26... El día 30 yo deposité mi objeción de archivo. Muy bien. Sí. También la sorpresa, día 30 de abril deposito mi objeción de archivo. Cuatro días me tomó. Cuando... Cuando hago así, vamos a la primera audiencia, un incidente. La segunda, otro incidente. Pero, a la fiscalía, por lo regular, se presentan representantes de los fiscales. Fiscales más nuevos, más novato, más hétero, con una balsa de expediente. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta audiencia, se presentó el fiscal, Juan Emanuel Escoto Hidalgo. Charlatán, Escoto Hidalgo, eh. Sino que... Charlatán, señor. Sin embargo, en esa cuarta audiencia, les recalcamos, mi amigo, abogado y yo, a la magistrada, que esa era la cuarta audiencia y que esos siete imputados ya habían llevado excusa médica a uno. Otros, que no lo habían supuestamente citado. Otro, que el último fue el mayor, el cuñado del coronel, que estaba de viaje. Esta es la cuarta audiencia y a ellos, como no conviene que se conozca el fondo de este archivo, entonces ellos van a estar incidentándonos. Vamos a pasar la vida entera incidentando o aplazando. Muy bien. La magistrada, entonces, le pregunta, le dice al abogado del mayor, que no estaba presente, le dice, ¿qué tiempo usted quiere? ¿En qué tiempo usted cree que él regresa del extranjero? Dice, déme un mes y dice, ya mire, yo se lo voy a dar. Sin embargo, este es el último aplazamiento. La siguiente audiencia se conoce falte quien falte. Le hizo esta advertencia a la magistrada. Adivinen, ahora el día 7, que fue de noviembre, la quinta audiencia para conocer el fondo. Todo el mundo se presentó. Sí. Pero no solo se presentó todo el mundo, nos presentamos todos, sino que también, como éramos en el rol, estábamos en el número 18, precisamente al rol número 18 subió el magistrado Juan Emanuel Escoto Hidalgo a defender su posición de archivo y a defender a los imputados. Wow. ¿Qué argumento para defender a los imputados? Sencillamente, solicitando que el expediente nos reúna las condiciones, nos reunía las condiciones para ser archivado y que ese documento, ese documento de información ciudadana que fue alterado y manipulado por el coronel aquel. Por el coronel y su primo. Sí, ya lo vimos. Sí, sí, sí. Que no tenía firma. Yo tomé mi turno para refutarlo. El usuario. Exacto, pero eso se vale por sí mismo y el usuario no tiene firma. El usuario con cédula, nombre completo, se basta por sí solo, no necesita firma. Muy bien. Así de sencillo. Entonces, ese magistrado, yo le solicito a la Procuradora General de la República que por favor tome carta en el asunto porque si él se inhibe, a mí no me asemella. Pasa otro fiscal, como él me dijo a mí que se iba a inhibir, pero hacer el truco que él hizo. De hecho, tal vez no deba decir esto por aquí, pero lo voy a decir. Resulta y viene a ser que un hijo mío, ciudadano americano, ese se fue a Estados Unidos porque lo preparé y me lo firmó el equipo de Arizona, pero hizo su vida por allá. Me está llenando papeles de residencia. Yo voy a solicitar un papel de buena conducta para llenar el proceso. Él me pidió en el 2022, pero ahora fue que me llegó la cita a mí para llenar la documentación. Cuando voy a buscar el papel de buena conducta, adivinen qué, yo estoy fichado. Oh. Una ficha real. Real, yo no puedo sacar el papel de buena conducta. Allí en Megacentro me mandan para Malecon Center y de Malecon Center me dice que yo tengo una querella abierta en la Fiscalía de San Cristóbal. Una querella por esto. ¿Por qué? ¿Por qué? En donde, en el, óigame bien, en el expediente. O sea, Escoto puede tener un nivel de implicación de eso. En el mismo expediente. ¿El fiscal ese? Por supuesto. En el mismo expediente donde yo soy el querellante, el denunciante, el accionante, entonces, aparezco yo con una ficha de ese expediente, de ese caso, y que yo tengo que ir a esa fiscalía a hablar con Escoto para que resuelvan qué va a quedar para que me quiten esa ficha que ahora actualmente tengo real. ¿La ficha de qué dice la ficha? No. Que tengo una querella por falsificación de documento. Usted mismo falsificó el documento que lo implica usted. Exacto. Y asociación de malhechores. O sea, documento que usted presenta ahí, que ellos le pasaron, lo falsificó usted, fue usted que lo falsificó. Parece que yo lo falsifique y yo lo voy a someter a ellos. Exacto. Y entonces él me pone una ficha. Ok, esto está hasta este momento, hasta ahí está la historia. Sí. Porque yo no puedo sacar mi papel de buena conducta. El asunto es que pongo un abogado de allá, amigo de Escoto, precisamente, creo que es su secretaria, hablé con ella ayer, precisamente, y me dice que cuando ella habló conmigo la semana antepasada, diciéndome que el problema lo tenía Escoto, que fue directamente con Escoto que habló y él fue que le dijo que yo estaba fichado. Escoto. Y ella, audiblemente, yo la tengo ahí, donde me dice que ella se reunió con él para hacer la diligencia de que me quiten la ficha. que porque yo estaba fichado, porque yo no me atrevía primero ahí solo, porque yo no sabía qué maco había, si había una orden de arresto contra mí. Por eso contraté abogados de allá. Bueno. El amigo del que me dice que va a subir el día 7, que estaba libre, que iba a subir, yo le iba a pagar ese día para que subiera con mi amigo abogado, pero a esa edad de San Cristóbal, que lo conocía allá, me dice que amigo de Escoto, que él puede resolver ese asunto, va y no sube a la audiencia, porque Escoto habló con él. ¿Entiendes? Y le dijo que el poder estaba implicado ahí. ¿Entiendes? O sea, Escoto dijo, no te metas en esto, que el poder está implicado ahí. Eso me comunicó. O sea, el Leviatán está puesto para usted. Exacto. No solo eso, sino que desde el viernes pasado el tipo no me responde las llamadas ni contesta mis mensajes. Muy bien. el terreno total usted dice que tiene 50 tareas. No, no sé. Exacto, con exactitud no sé. Aproximadamente. Eso en metros cuadrados. En metros son 31 mil y pico de metros, yo lo busco ahí. 31 mil. 31 mil 700 y pico de metros. Pero lo que los invasores, ¿cuántos metros cuadrados le están tomando de eso? Ahora mismo, entre iglesia, la casa pastoral, quien me molesta es la iglesia porque yo sometí entonces al abogado del Estado, al pastor, porque tengo evidencia de que él violó el artículo 2370 del Código Civil. Una donación solo puede ser revocada por ingratitud. Está bien, pero ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando? ¿Del pastor? Algunos 400 metros. No, o sea, de los invasores. Yo desconozco en realidad la totalidad. Por eso, sí, porque hay mucha tierra. Yo no la he medido, de veras, no la he medido, solo me interesó donde estaba. ¿Y en las conciliaciones qué le proponía a ustedes? Nunca, nunca quisieron, ni siquiera me subestimaban. Nunca quisieron hablar conmigo, nada. No, pero usted dijo que sí hubo, cuatro veces, se pospuso la... No, en las conciliaciones del expediente penal. Del expediente penal hubo cuatro vistas aplazadas y en la última se levantó un ata de no acuerdo. Ok, usted... Eso no tiene nada que ver con la tierra. Usted lo que quiere es que se desalojen sus tierras y punto. No, es que el desalojo yo lo hice. Sí, pero los invasores están ahora en la casa pastoral y en la iglesia. Y usted quiere que se vayan de ahí también. Me faltó hacerle un llamado precisamente a las autoridades generales de los concilios evangélicos que son muy serias. Yo nací, me crié en el evangelio porque mi mamá se convirtió desde que yo nací en la iglesia arca de Noé en Los Mina. ¿Entiende? Y a ese obispo incluso que era el obispo el pastor de la 41 allá en Los Mina el que ahora el obispo general de la iglesia de Dios ese era el pastor de la iglesia de la 41 allá en Los Mina ya ha escalado. El asunto es que deben haber autoridades de los concilios o de las de las asambleas confederaciones confederaciones de evangélicos que le llamen la atención a ese concilio y a ese pastor porque ese es un pastor alemán. Ese es lo que está desacreditando el evangelio de Jesucristo en nuestro país. Edi Nina se llama. Edi Benjamín Nina Pimentel se llama ese pastor alemán. Y el obispo general y su su claque puedo decirlo así los han apoyado. Los han apoyado porque ese pastor no debiera estar auspiciando en Dubón ni siquiera. Bueno suerte suerte con su caso ojalá que pueda pueda encontrar justicia. Esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!